hola mis amores bienvenidos un día más a mi canal yo soy tati y el día de hoy traigo otro videito de compras cositas que conseguí en varias tiendecitas que se me hicieron muy económicas obviamente nuestro amado y adorado prichitos así que si ustedes quieren saber qué fue lo que compré pues quédense y vamos a empezar antes de empezar mis amores no se les olvide la invitación de darle clic ahí en el botoncito donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que youtube les avise cuando en este canal subimos un vídeo nuevo y voy a empezar mis amores con el rollo de las compras y les había mencionado en vídeo pasado que yo misma me estaba arreglando mis uñas por un tutorial que vi en el canal de mi amiga Chris Lehner a la que le mando muchos muchos besos si ustedes quieren saber una forma súper fácil y súper económica para que se arreglen sus uñas y les queden como de salón ustedes en casa pues les voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción la liga a ese tutorial para que vayan y lo chequen y como ya se me habían acabado algunas de las cosas pues entonces me di una vueltica por una tienda aquí en mi ciudad bueno en la ciudad donde vivo que se llama eleganza eleganza creo que es eleganza o eleganza a eleganza eleganza es que aquí está y me compré esta cajita de tips que vienen 200 piezas son de estas cristal y tuvieron un costo de 30 pesos me compré una lima que ya la que yo tenía ya se había acabado estás 100 100 y tuvo un costo de 20 pesos aquí está el nombre de la tienda para las muñequitas que me ven de chihuahua pues aquí está para que le tomen una una pantallita una fotito de pantalla y aquí están sus datos de facebook instagram whatsapp y esas cosas me compré este palito que yo que este es el palito para agarrar las piedritas y ponértelas para ver si soy capaz yo de ponerme mis piedritas tuvo un costo de 15 pesos y me compré estas florecitas que tuvieron un costo de 15 pesos esto ya es para decoración y estos otros stickers que vienen con este diseño así como para el amor y la amistad se me hicieron súper lindos así que pues también me los traje esto aquí por último este cortador de uñas no sé cómo se llama corta tips porque el que yo tenía no me salió muy bueno la verdad y se dañó muy rápido así que pues me aproveché y me traje esto bueno mis amores otra cosita es que pasé por el walmart y compré algunas cositas la verdad es que me encontré nuevamente con esta promoción la de los audífonos y se me hicieron súper baratos porque estaba a 20 pesos cada o sea cada paquete estaba en su oferta 20.03 entonces pues aproveché y me traje dos cajitas porque pues a mí estos audífonos a pesar de que las muñequitas me escribieron que no salen muy buenos a mí sí me gustaron o sea a mí sí me parecieron que salen buenos entonces pues aproveché y me traje dos cajitas bueno mis amores otra cosita que me encontré en el walmart fue esta promoción de palmolive de su línea capris que son sprays fijadores del cabello y bueno esta sí me decía súper promoción y me costó 53 pesos así que dije pues voy a aprovechar y los voy a comprar y luego como eso fue ya hace días y el sábado creo que fue que esto en el walmart o en el domingo no me acuerdo vi esta también de palmolive pero de su línea optims y estaban a 20.03 así que yo dije bueno voy a aprovechar porque al final pues esto no sé no sé acá no se dañan mis amores y pues si tú no lo destapas y lo abres no entonces pues para falta de uno quedé con tres me encontré estos pitillos también en el área de las cosas de las fiestas de ahí del walmart y me encantaron para mi estación de café así que aproveché y me los traje esto en un costo de 14 pesos con 50 centavos también vi este exfoliante corporal de la marca serapil este no lo he usado mis amores no sé qué tal qué tan bueno salga pero pues lo voy a probar tiene un olor muy rico me gustó mucho el olor y este tuvo un costo huele como a cítrico como bueno dice con extracto de piña papaya y amole así que pues bueno está muy muy bien contiene 200 mililitros y me costó 50 pesos estaba mis amores en el área de maquillaje del walmart estaba viendo a ver qué encontraba de promoción y efectivamente me encontré esta máscara de pestañas que es de la marca de maybelline que es de colosal big shot y estaba me gustó mucho el cepillito como se pueden dar cuenta y es un cepillo pequeñito y con esas máscaras me acomodo súper bien y ésta me costó 40 pesos nomás yo quedé como porque estas máscaras de maybelline l'oréal y todas esas son máscaras de 180 a 200 pesos y me encontré con esta de la marca y m que también me llamó la atención por el cepillito a mí esta marca me ha sorprendido bastante con sus máscaras de pestañas esta dice que tiene aceite de almendras y aceite de hueso de mamey así que pues me la traje y esto tuvo un costo de 20 pesos por último del walmart mis amores este sí fue un regalo que me hizo javi es uno de estos estuches para uno ponerse el celular aquí cuando hace ejercicio pero pues yo no lo voy a usar para hacer ejercicio sino que cuando estoy en las mañanas que haciendo el oficio levantando la casa alzando como dicen acá voy escuchando música y siempre estoy como que no sé dónde ponerlo el celular así que el hijo pues te lo pones ahí y ya con tus audífonos es mucho más fácil para ti ambientarte lo del oficio así bueno mis amores me enteré que también la tienda todo moda estaba en promociones así que yo aproveché y fui aquí está la bolsita y la verdad es que sí quedé yo aterrada con las compras en esa tienda porque miren ustedes que estaban 70% de descuento y además al 2x1 así que yo por ejemplo compré estas brochas este es un juego de tres brochas que viene con una para difuminar una de precisión muy chiquitica y una puede ser para delineado aunque ésta la quiero yo para las uñas porque yo no me hago delineado con este tipo de brochas vienen las tres decía que tenía un precio inicial de 60 pesos luego conseguí esta otra que también es como muy por el estilo también como estas de unicornio esta se me hace muy muy bien para el iluminador también así de de como de un tipo unicornio y ésta decía que costaba 79 pesos otras que vi fueron estas que son un dúo una para difuminar y una que puede ser para polvo y viene así su mango se me hizo súper bonito de hecho acá abajo dice que la línea es de unicorn y ésta tuvo un costo de 140 pesos y por último está este que es un set de tres como para polvo y dos para difuminar de la misma línea como ese mismo estilo decía que tenía un costo de 149 pesos mis amores pero yo por todas estas brochas pagué 80 pesos estas las pasé juntas y ésta las pasé juntas éstas me quedaron en 30 pesos algo así y éstas en 50 pesos así que yo quedé como wow 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 quedé muy muy contenta con esas compras de todo moda y ya mis amores les voy a enseñar unas cositas que compré en el prichitos y voy a pasar por enseñarles como unas cositas random que como que nada que ver pero bueno lo primero que les voy a enseñar son estas pilitas que compré para la lámpara de unicornio de la habitación de mi hija que ya se le acabaron las pilas me encontré este estuche que ese dice que son como monederos de los como es que se llaman estos muñequitos tesum tesum la verdad no me gustan mucho estos muñequitos pero este tipo de cositas se me hacen muy útil para guardar mis audífonos y no había sino de estas y que pues este fue el que compré me compré esta cosita mis amores que es una jarrita medidora que siempre digo no lo necesito no lo necesito y siempre después digo por qué no me la trabajé si la necesitaba así que dije la voy a ocupar así que me la traje es como de un plástico esto si se cae se quiebra yo creo y tiene pues la medida en mililitros compré estos cositos que son un set de dos de estas portabelas de las pequeñitas en forma de corazón y esto lo quiero para hacer el día igual de las cositas que les voy a hacer de decoración para la sala o para el servidor que ya para también pronto viene ese vídeo y de las cositas random lo único que me quedan son estas dos cajitas de las velas que ustedes saben que yo quemo mucho de este tipo de velitas porque aquí en mi casa manejo muchas de estos portabelas de ese tipo con respecto a las cosas ah bueno otra cosita random que tengo por aquí es esta bolsita de kit y que son estas bolsitas que nos dan mucho la mano para la hora cuando vamos a hacer el súper o para guardar cosas aquí en casa así que viene esta de la colección frases mis amores les voy a mostrar este separador de yemas con forma de pajarito patico pollito no sé qué es pero se me hizo hermoso y la verdad es que este cuando lo vi no dudé en comprarlo porque lo vi en el vídeo de laura langues también a lo que le mando muchos muchos besos que ella lo puso a prueba y si funcionó así que dije bueno lo voy a llevar y este es estos individuales o manteles que vienen dos piezas en el mismo paquete por los mismos 17.90 mis amores aquí donde yo vivo sigue costando 17.90 las cosas del prichos no me han comentado nada de que van a subir próximamente así que pues no sé a qué se deba que en algunas partes esté un poquito más elevado el precio de la colección de amor y amistad me encontré con estos mantelitos que siempre siempre le ayudan a uno mucho para decorar o para cualquier cosita que tú necesites así que pues me los traje vi este cuadrito o voy a sacarlo de la bolsita para que ustedes lo puedan ver este es como un rectablo pero no para pared sino como para poner así en repisitas así como estos que tengo ahí viene así es gruesito o sea así se para viene así dice love you con corazoncitos y por detrás viene de esta forma la verdad es que esto se me hace es muy bonito para decorar y no necesariamente solamente para amor y amistad yo creo que esto le sirve a uno pues para todo el año verdad y junto con esta colección de amor y amistad me encontré con este retablo que se me hizo súper bonito miren ustedes también se los voy a destapar para que puedan apreciarlo mejor viene con una tiza que viene pegadita al retablo y viene de esta forma para que tú acá coloques como una frasecita inspiradora o que se yo no sé o si lo pones en la cocina para que no sé o en tu oficina que se yo no sé donde lo puedas utilizar pero se me hizo súper bonito es así como de madera muy maderita así que también me gustó muchísimo y de la colección de esta mis amores love me encontré con estos clipsitos que la verdad es que se me hicieron súper lindos ustedes saben que yo amo tener estas cositas para poder decorar mi agenda así que cuando los vi dije no pues me los voy a llevar de una vez este portarretrato que este portarretrato yo ya se los había enseñado por ahí tengo uno ya no sé ni dónde lo puse o por acá y esto lo compré porque aquí voy a poner una foto para mandarle a una tía una foto de mi hija ahorita que mi mamá va para Colombia dentro de poco así que yo dije bueno voy a mandar este aunque todavía no estoy muy segura porque pues esto es puro vidrio y no sé qué tan aconsejable sea que se mande se vaya una cosa de vidrio en una maleta de un viaje internacional y que pronto se rompa y se lo vuelva una nada así que lo estoy pensando me encontré con este retablito que es de también de esa misma colección dice la pareja perfecta la verdad es que se me hizo súper lindo por detrás viene con este cosito para que lo cuelgues a mí no me gusta mucho cuelgarlos con esto yo prefiero ponerles cinta no sé o cuelgarlos de eso puede cuelgar del mismo filo para que no se le vea nada pero se me hizo también súper bonito y de esto mismo estaban estas plaquitas que yo estaba en busca de un tablerito magnético pero están muy grandes los que he visto y esto está perfecto porque yo necesito pegar una o dos notitas que necesito estar viendo para que no se me olviden así que dije pues esto lo voy a usar como tablerito magnético y se me hizo la verdad muy muy bonito es una plaquita metálica y por detrás viene así y listo mis amores pues estas han sido las últimas compritas que hemos realizado espero que les guste y ante todo que les sirva si están antojadas de algo pues busquen en sus tiendas que las cosas que yo he mostrado en la mayoría del país lo hay si me estás viendo de otro país también hay tiendas que se llama como el dólarazo o el dólar city o qué sé yo que son tiendas donde manejan muchos productos a precio de dólar que es básicamente el equivalente aquí al trichitos espero mis amores que me haya ganado sus deditos arriba que no se les olvide darle clic en el botoncito donde dice suscribirse les mando un besote con todo mi amor y nos vemos en un próximo video bye bye